¿Cómo ha evolucionado el mercado logístico en Cataluña? Empezamos, por favor. Bueno, gracias Ana y gracias a todos por la participación. Deciros que hemos elaborado un informe ejecutivo junto con el Departamento de Estudios de Mercado y de Marketing, que os lo facilitaremos al final de la jornada, en el cual analizamos estos principales datos derivados del comportamiento del sector logístico durante este año, tanto en Barcelona como también en Madrid. El resumen en Barcelona es que a cierre de este tercer trimestre, a nivel de absorción, nos situamos en 320.000 metros cuadrados frente a los 469.000 metros del mismo periodo, pero del ejercicio 2019. A nivel de número total de operaciones, estamos en 51, frente a las 47 del mismo periodo del 2019. Otro dato importante es que, a pesar de la situación COVID, los contratos de arrendamiento han seguido un patrón dentro de una estructura habitual, por lo que menos contratos temporales de lo que en un inicio pensábamos que se iba a producir, por lo que esto denota también el buen comportamiento del sector. Si comparamos la absorción con la del año anterior, cabe indicar que este año operaciones por encima de 15.000 metros cuadrados, a fecha actual, que es el trimestre, pues se han producido cuatro, dos en primera corona, dos en tercera, frente a siete en el mismo periodo del ejercicio anterior, siendo cinco de estas en primera corona. Las principales operaciones han estado vinculadas al sector e-commerce, ya sea de la moda, alimentación, hogar o otro tipo de logística vinculada, pues por ejemplo, al sector de automoción o al sector pharma. A nivel de stock, pues en Cataluña estamos en torno a los 7.600.000 metros cuadrados, que cerraremos en torno a los 8 millones, pero hemos de destacar nuevamente la baja disponibilidad de dicho stock, porque estamos en cifras del 3,1%. Y realmente, un dato, no sé si alarmante, es que en la primera corona, esta disponibilidad está por debajo del 1%, cuando es una de las zonas más demandadas por este tipo de usuarios. A nivel de nueva oferta, para este año 2020, pues teníamos la previsión de unos 418.000 metros cuadrados, se han entregado ya 290.000, ya recepcionados, y el 90% con Prilet. Si lo comparamos con el año pasado, se entregaron 228.000 metros, por lo cual estamos por encima, también 100% Prilet. De lo que queda para este año pendiente son 128.000, el 65% ya está comprometido, como también el 65% ya es Prilet, de los metros que saldrán durante el 2021, que se estiman en 320.000 metros cuadrados. Otro dato que arroja el estudio es que a nivel de precios, con los cierres del año y la evolución, podemos decir que en líneas generales se mantienen los precios a un ritmo constante, y con cierta tensión en aquellas zonas donde la disponibilidad es realmente baja. Con estos parámetros del informe, en el mercado catalán, nos hacemos algunas reflexiones en cuanto a la contratación y su evolución, ¿no? Es decir, ¿no hay más absorción en Cataluña porque la demanda es baja, o no solicita espacio, o quizás es que el efecto COVID ha hecho aminorar el ritmo de contratación? ¿O realmente es que la falta de espacio disponible es verdaderamente uno de los principales motivos por el cual la demanda no ha descubierto sus necesidades logísticas en Cataluña? Pues la verdad que nosotros, en base a la experiencia, en base a nuestro día a día, en Barcelona, en Cataluña, hay una demanda activa bastante fuerte, no solo una demanda que ya era previa a la situación COVID, sino nueva demanda que se ha generado a lo largo del año por esta situación. Podemos decir, y como denominamos, que es una demanda insatisfecha, y además es que los protocolos seguidos por el impacto del COVID no han hecho más que reforzar estas necesidades de espacio, evidentemente más vinculados a este sector del e-commerce, ¿no? Y estas demandas, pues vemos que no encuentran y no encontramos espacios que sean idóneos para lo que ellos necesitan, ya sea a nivel de localización, a nivel de formato de nave y características, o incluso a nivel de precios esperados, ¿no? Son actividades de última milla, de cross-doc, logística de proximidad, pero también demandas de gran formato, porque realmente no hay un gran abanico de alternativas a estudiar. Las de gran formato están situadas en una zona, pero si quieres en la zona norte, por ejemplo, no hay. Respecto a esto, las previsiones que contemplamos, pues estimamos que cerraremos el año en torno a los 425.000 metros cuadrados, que el año que viene 2021 y los sucesivos es un gran reto para Cataluña ante esta escasez de suelo y ante la demanda existente y el crecimiento esperado del e-commerce, que pueden haber incrementos de precios, en suelo ya se está dando, sobre todo en aquellas zonas además también donde hay más tensión por la disponibilidad. Queremos destacar también, y es algo que felicitamos a todos vosotros, por el alto nivel de las naves, de los nuevos proyectos y la calidad. Los usuarios cada vez nos reconocen más esta necesidad y este valor por las alturas, por el confort de las naves, por los acabados, por la sostenibilidad o la eficiencia energética. La verdad es que cada vez se pone más en valor. Seguiremos viendo operaciones de pilet y recuperación de activos y creemos firmemente en la consolidación de la tercera corona y saldrán nuevos proyectos tanto en tercera como en segunda. Y por último, muy rápidamente, para concretar o para hacer una pincelada sobre el mercado de inversión, pues seguimos con el foco en Barcelona, en Cataluña, tanto operaciones de rentabilidad como operaciones de promoción inmobiliaria. Vemos que hay una gran liquidez en el mercado y que muchos fondos, los cuales antes no tenían posiciones en este uso, en el logístico, ahora cada vez más quieren estar participando también de este mercado. Por lo cual, vemos la compresión de yields, el incremento de valores capitales, un poco es el reflejo de este estudio. Sí, Gloria, agradecerte este flash que nos has hecho y también esta gran reflexión que planteabas y que ponías encima de la mesa sobre si la absorción hubiera sido superior en caso de disponer del producto adecuado disponible. Yo creo que esto es de lo que más nos atañe a todos y lo que más nos preocupa a todos. Pues, si te parece, Antonio, seguimos contigo. Antonio Montero, director de logística a nivel nacional de nuestra organización, de Sabilsa y Renewman. Y si eres tan amable de contarnos cómo ha ido la evolución de la logística en Madrid, por favor. Pues, nada, gracias, Ana, y gracias a todos de nuevo por la participación. Siento que no nos podamos ver físicamente como cada año, pero, bueno, esperemos poderlo suplir bien con este encuentro virtual. Tengo solo cinco minutos, tenemos poco tiempo, así que voy a ir al grano intentando aportar algunos datos que sean de vuestra utilidad y que, aunque hoy sabemos que vamos a hablar sobre todo de Cataluña, que puedan servir para situar el contexto global para el debate posterior. Me alegra poder comenzar con un dato muy positivo y es que, a pesar de los efectos de la pandemia, podemos destacar hoy el excelente comportamiento en términos absolutos del take-up logístico en la zona centro. Desde Sabilsa y Renewman hemos contabilizado una cifra que asciende aproximadamente a 654.000 metros cuadrados, lo que supondría un incremento del 49% con respecto al acumulado en el mismo periodo de 2019. Eso sí, no podemos obviar que solo dos operaciones que han sucedido en Q3, que suman 270.000 metros, representan un 41% del total acumulado este año. Pero dicho esto, si nos vamos a la comparativa en el número de operaciones realizadas, también encontramos noticias positivas porque se contabilizan 38 acuerdos frente a los 42 del mismo periodo de 2019, esto es solo cuatro deals menos, lo que refleja que la actividad no solo es positiva en cuanto al nivel de metros cuadrados contratados, sino también en el número de operaciones, lo que indica que la demanda mantiene un buen tono. En cuanto a la distribución de esta demanda, de estos 654.000 metros cuadrados, la mayor concentración se sitúa en terceras coronas de los ejes A2 y A4, acumulando estas el grueso de la contratación con un 62%. En definitiva, estimamos que el año acabará de forma muy positiva, sin llegar probablemente a las cifras récord de los 900.000, como sabéis, de los años 2017 y 2018, pero sí alrededor de 800.000 metros cuadrados, lo que supondría una mejora muy relevante con respecto a los 540.000 de 2019. En relación a la disponibilidad actual, tenemos un escenario muy diferente a Barcelona, vamos a contabilizar a final de este ejercicio una incorporación de superficie nueva del entorno de los 900.000 metros cuadrados, de los cuales ya se han entregado cerca de los 750.000 y que incrementarán el stock de la zona centro hasta los 11 millones y medio de metros cuadrados. En este sentido, la tasa de disponibilidad a media actual se incrementaría en 2,5 puntos, situándola en el 10,6%, siendo los ejes de la A2 y la A4 donde se concentra la mayor superficie disponible con volúmenes que superan en ambos casos los 500.000 metros cuadrados y con un mayor protagonismo de las terceras colonas. ¿Qué significa esto? Pues en definitiva, significa que más de 1.200.000 metros cuadrados de nave terminada están disponibles en la actualidad a disposición de la demanda. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta tasa de disponibilidad mencionada del 10,6% se trata de una foto estática que hay que saber leerla porque está coincidiendo con la entrega de muchos proyectos a la vez a los cuales hay que darles un tiempo normal para ser digeridos en el mercado. Si nos vamos a la oferta futura para 2021 estimamos que se sumarán al stock en el entorno de unos 900.000 metros cuadrados de los cuales un 45% ya se encuentra comprometido. No obstante, esta oferta futura es orientativa ya que como es habitual algunos proyectos o bien se retrasarán en su entrega o bien en algunos casos los propietarios decidiréis posponerlos en cuanto al inicio de la construcción en función de las necesidades del guión. En cuanto a las rentas, la renta prime para las naves logísticas de calidad en las mejores ubicaciones las seguimos situando en niveles de 5 euros y medio a pesar de que hemos registrado alguna operación de alquiler puntual en el entorno de 6 euros dejando lógicamente fuera de esta ecuación operaciones más singulares tipo cross dock o naves de frío donde bien sabéis que las rentas que se pueden alcanzar son superiores. En lo que se refiere a segundos y terceros anillos igualmente para naves de calidad y buenas localizaciones las rentas estarían en niveles medios de 4.25, 4 euros y medio para la segunda corona y 3 euros y medio para las rentas de la tercera corona. Y de momento en cuanto a perspectivas creo que está bastante claro que en tanto en cuanto sigamos con los niveles de disponibilidad que acabo de mencionar pues seguiremos en un contexto de estabilización de rentas. Por último en cuanto al mercado de inversión logística ya se ha referido brevemente Gloria es un mercado como bien sabéis con un comportamiento menos oportunista por la resiliencia mostrada pero a la vez muy polarizado donde encontramos todo tipo de inversores con estrategias muy diversas y buscando encontrar su hueco en un mercado en el que la demanda excede hoy ampliamente la oferta. Es por esta razón por esta falta de oportunidades que los volúmenes de inversión registrados que se sitúan en el entorno de los mil millones más menos no estarían reflejando fielmente el enorme interés que existe en logístico y que por otro lado nos están llevando a una nueva compresión de yields que desde Sabins a Greenman las hemos traducido en una corrección de unos 30 puntos básicos situándolas en 4.85% dejando por supuesto al margen las operaciones Supercore tipo Amazon. Por terminar que ya creo que me he pasado o estoy cerca de mi tiempo puede llamar la atención que a pesar de la suficiente disponibilidad que existe en el mercado en la actualidad en el mercado logístico de Madrid y alrededores la demanda por comprar suelo logístico sabéis muy bien que es muy alta lo cual evidencia la enorme confianza que existe en el sector y el racional que vemos en todo esto es que en una situación normal y a medio plazo lo que creemos que irá sucediendo es que la disponibilidad barra oferta futura de espacio logístico se va a ir viendo limitada con el tiempo por falta de opciones para nuevos desarrollos sobre todo para demandas más tipo Big Box y que sin embargo la contratación irá en el sentido contrario en aumento de la mano cada vez mayor de una mayor penetración de las ventas online que por supuesto va a tener su reflejo en una mayor demanda de espacios logísticos y en un impacto al alza de las rentas y que incluso ante un eventual impacto negativo del consumo que podría ocurrir por supuestísimo estará mitigado por el amplio recorrido que tiene el comercio online en nuestro país y con esto Ana yo creo que por mi parte está genial Antonio muchísimas gracias muy buen resumen de lo que ha sucedido en Madrid y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.